¿Cómo están amigos del Matutino Expresso? Hoy nos encontramos en una guarachería que según dicen por ahí que es la más picuda de la colonia Santa María la Rivera y estamos con Don Luis que es el mero mero de este lugar. ¿Cómo está Don Luis? Muy bien, muchas gracias. A ver, platíquenos un poquito de historia Don Luis, ¿cómo inició con esta guarachería? Bueno, en realidad no la inicié yo, la inició mi padre y él fue el encargado de empezar a meter y a meter estilos y todo eso nosotros hemos continuado a la muerte de él, pues nosotros continuamos con el negocio. Oiga Don Luis, si vemos que ha ido evolucionando el guarache, ¿no? Ahora hay unos muy bonitos. Pues sí, el guarache, sí, yo sigo trabajando el guarache tradicional pero al mismo tiempo también voy, digamos, con la moda. Más o menos platíquenos, ¿qué tipo de materiales son los que se usan en un guarache tradicional? En baqueta, baqueta de res, baqueta de res, este, carnaza de res para los forros. ¿Y de dónde les hurten? Vemos que pues hay de diferentes como estilos. Exactamente, sí, este, nos hurten de Morelos, de Guerrero, de Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, en fin, procuramos tener de muchos lugares. Y vemos que son trabajos artesanales, ¿no Don Luis? La mayoría, sí, casi todos, pues de hecho todos son trabajos artesanales. Yo curiosamente he visto que ahora hasta los turistas usan guaraches en lugar de los mexicanos que nos decían guarachudos, ¿no Don Luis? Exactamente, sí. Ellos lo hacen tal vez por comodidad, vienen a relajarse, vienen a pasear y todo eso y más bien lo hacen por comodidad. Y la ventaja es que el guarache permite que se ventilen las patrullas. Exactamente, exactamente, y más en esta temporada de tanto calor. Oiga Don Luis, ahora lo que nos llama también la atención es los nombres, ¿por qué? Por ejemplo, el bolillo, el petatillo, vemos que por ahí tiene unos que dicen las burras. Las burras, sí. Caray. Sí, el ingenio del mexicano es sobradamente conocido y entonces ellos según ven la forma de su guarache, la forma que le dan al modelo que están trabajando, es como le ponen el nombre. Oiga, ¿y a qué crees que se debe que se ha mantenido tantos años este lugar? Pues yo creo que a que les damos buen precio, les damos variedad de modelos y les damos una buena atención. Bueno Don Luis, pues muchas gracias y felicidades por todo lo que viene usted aquí. Gracias a ustedes por visitarnos y aquí estamos para atenderlos cuando gusten. Muchas gracias. Bueno, guarachudos, regresamos allá al Matutino Express y que no le dé pena usar guaraches, son muy cómodos y frescos. Buenísimo, Kike. Lo que sí es que hay que usar el guarache sin calcetín y sin media, porque sí se ve bien. Es que traía las uñas largas. Con calceta de pumas. Sí, pero un buen par de guaraches de piel, la verdad es que me hace que te dura el año, son muy cómodos. Pero hay muchos mexicanos que nos da pena usar. Pues mira, pues qué traumitas tan extraños. Pues no sé, es lo que me comentaba Don Luis, que ahí llega mucho turista y los usa. Pues es increíble que siga habiendo gente con esas actitudes, es como pena usar un calzado que además a todos se producen. No, más bien así tendrán las uñas. Sí. Ah, bueno, eso sí, a lo mejor tienen hongos. La chancla de pata de la huelga. Sí, oye, y a mí lo que me llamó la atención son los nombres, porque está la momia, la burra, que son los de suela de llanta, el costeño, franciscano, las borregas, el horcapollo. ¿Horcapollo? ¿Cuál es? También el otro que dices tú, Adriana. ¿El de patita de gallo? Patita de gallo. Pero sin calcetín. María Bonita. ¿Ese va sin calcetín? Todos, todos van sin calcetín, no todos los guaraches. Calcetín gris. Con calceta de pumas. Si pide un horcapollo con pie, por ejemplo, de reptil, ¿me lo pueden hacer en lo que yo quiera? Digo, además hay... ¿Por capitón? Oye, y don Luis es una persona muy amable que te aconseja el tipo de... ¿En dónde está? Eso. En la colonia Santa María de la Rivera. ¿Y no mandó guaraches aquí? No, no mandó, pero bueno... ¿Cuánto cuesta un guarache? ¿Sabes que ibas a hablar de guaraches de... ¿De coyotas? No, 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 no. ¿Cuánto cuesta un guarache? Mira, yo calzo guarache, no sé si tenga de mitad. De 200 pesos para abajo. O sea, son baratos, son baratos. Muy económicos. No, 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 el guarache es bien visto en todo el mundo. Y muy fresco. ¿Y no hay compiste? Hay unos muy bonitos. No, no, no. Es un... Con trajes, con trajes. Es para mí un honor presentar esta mañana al doctor.